¿Cómo funciona el Lead Generation en un sistema en el cual podamos no solamente captar leads, sino que también aprender a segmentarlos y tener un conocimiento por parte de la empresa y aumentar ese conocimiento de todo el trabajo que hagamos en ese proceso? Es una pregunta que me ha hecho uno de vosotros y vamos a responderla. Vamos a imaginar que somos una universidad, por ejemplo, y queremos captar alumnos. ¿Cómo funcionaría para poder sacar esos leads de manera inteligente, segmentar y aumentar el conocimiento del mercado y por ende de toda nuestra organización? Mi nombre es Juanjo Amenguald, llevo desde el 88 en Marketing y Ventas y este es un canal que se llama plandeenfoque.com. Espero que esta explicación te sirva, por eso hoy haremos un poco de caso de la pizarra. Partamos desde el punto de vista de lo que es un lead. Un lead es un prospecto y tiene varias fases. El prospecto, en principio, nace de un interés y ese interés es el parte, por parte de la empresa, es conocer quién es el buyer personal. Buyer personal o los buyer personal es el cliente tipo o el avatar de cliente y tiene unas características que nosotros debemos dilucidar. ¿De dónde sacamos las características de esta persona? ¿Es hombre? ¿Es mujer? Si tenemos un histórico de nuestros clientes, podemos sacar unas conclusiones. Imaginaros que somos una universidad y tenemos clientes a lo largo de estos últimos 5 o 6 años y hacemos un Excel con los clientes y con los datos que queremos exponer de estos. O sea, ¿es hombre? ¿Es mujer? ¿Qué edad tiene? ¿De qué país viene? ¿De qué pueblo viene? ¿Qué carrera va a hacer? Imaginaos que tenemos cuatro carreras y, en principio, también podríamos averiguar otro dato como podría ser, como nos ha conocido. Sería un dato interesante para conocer la demanda como empresa y que toda nuestra empresa supiera quién es el cliente tipo. Buyers persona, o sea, compradores o avatares o clientes tipo, no hace falta que haya uno. Pueden ser varios, puede haber todos los tipos que queráis, pero vamos a centrarnos en uno solo. Nos hemos imaginado que en nuestro Bayern persona nos sacamos la conclusión de que nuestra Bayern persona, en el caso de nuestra ficticia universidad, es una persona de Italia o una persona de Alemania o de España. Entonces, a lo largo de cinco años, este señor está con corbata, a lo largo de cinco años nuestros alumnos vienen de Italia, Alemania o España. De Italia ha venido un 50% de los alumnos, de Alemania un 25% y de España un 25%. Eso es un dato que es un hecho. Tenemos conocimiento de quién es nuestro cliente y tiene una media de 18 años de edad. Nosotros, en este caso, tenemos un conocimiento de saber en nuestro Bayern persona quién es, porque el 50% son italianos de 18 años de media y nosotros tenemos, en este caso, sabemos que tenemos cuatro carreras. Vamos a poner literatura, vamos a poner marketing, o negocios, vamos a poner tres, y matemáticas. Entonces, nosotros tenemos estos tres productos y tenemos estos tres, valles personas, estos tres tipos de clientes. ¿Cómo hacemos una plataforma para generar leads? Lo primero que tenemos que entender es el concepto de lead. Un lead es el universo de todo nuestro público objetivo. Es un montón de chavales que tienen 18 años y que vienen de estos tres países. Entonces, aquí ponemos un universo que podría ser, por ejemplo, un universo de un millón de personas. Claro, nosotros no sabemos cuánta gente de 18 años de estos tres países van a tener interés en alguna de estas tres carreras de nuestra universidad. Lo que hacemos, básicamente, en la primera fase es determinar quién es nuestro público objetivo de una zona en concreto. Sabemos que es ese millón de personas. Evidentemente, esto es un ejemplo. ¿Qué hacemos para saber si estas personas son leads? La fase 2. El concepto de lead. Vamos a poner aquí. O prospecto, ¿eh? Veamos el concepto de lead o prospecto. Imaginaos que nosotros hacemos una campaña en las redes que queráis. Vamos a poner un ejemplo. Instagram, Facebook o LinkedIn o el país. En Google o en AdWords, en búsqueda de AdWords. Que alguien busque de estos tres países las palabras carrera de literatura, carrera de marketing o carrera de matemáticas. Bueno, ¿qué sucedería si hiciéramos eso? Evidentemente, nosotros haríamos una página para cada una de las tres carreras. A, B y C. Uno, dos y tres. ¿Qué sucede cuando hacemos la campaña en general y tenemos mil personas que han caído en la página A, mil que han caído en la página B y cien que han caído en la página C? Lo que tenemos aquí, porque han caído, lo que sabemos es que nos han dejado un rastro en las páginas. Y en el mejor de los casos, luego veremos, a lo mejor nos dan sus datos. Han entrado en estas páginas, en la página de literatura, de marketing y matemáticas. Lo único que sabemos es que ahora mismo hay un interés de mil sobre dos mil cien para ir a literatura, mil en marketing y cien en matemáticas. Vale, pues ya tenemos leads, ya tenemos prospectos. Toda esta gente que está aquí son leads, son clientes potenciales, estarás de acuerdo. ¿Por qué son clientes potenciales? Porque hemos hecho un anuncio para captarlos y ellos han clicado y luego hay un interés. Es verdad que es un interés, bueno, a lo mejor están curioseando. Por eso, tenemos que intentar que pasen al tercer estado. Y el tercer estado es HQL, High Qualified Lead. ¿Cómo podemos saber de estos dos mil cien personas, de estos dos mil cien leads, que solamente tenemos una visita, ¿cómo podemos saber que son realmente leads de alta cualificación? A mí se me ocurre una idea, quito los botoncitos, se me ocurre una idea. Imaginaros que cuando entran en nuestra web les decimos, bájate el PDF con la información de cada carrera. Imaginaros que esto, evidentemente para bajarse el PDF nos da su email, pongo aquí una roba mal hecha. Muy bien, pues imaginaros que de estos mil cien se lo bajan, de estos mil cincuenta se lo bajan y de estos cien, diez se lo bajan. Estos 160 leads, High Qualified Leads, son 160 personas de nuestro público objetivo que tienen y han demostrado un interés muy elevado, por eso son leads de alta cualificación en nuestro producto, tan elevado que nos han dado el nombre y el mail a cambio de un PDF. Donde nosotros vamos ahora a hacer una acción para convertir estos leads en Hot Leads o cliente. Me voy de la pizarra, pero espero que lo entendáis así. Cuando pasa a Hot Leads es imaginaros que en el PDF nosotros ponemos, por ejemplo, si tienes alguna información, quieres alguna duda, llámanos o envíenos un mail. Y pues imaginaros que de estos cien hay diez, hay diez y hay cinco que una vez recibido el PDF nos llaman o nos envían un mail para saber más información. Automáticamente estos veinticinco pasan a ser Hot Leads. No son clientes todavía, pero son leads muy calientes. ¡Me dios, que me he quitado! Muy calientes en el sentido de que están a punto de cerrar. Y en estos veinticinco vamos a hacer acciones para que pasen a ser clientes. O sea, retomamos un poco el tema. Cada fase tiene un modelo de captación y de aprendizaje. Nosotros sabemos que sobre un público de italianos, alemanes y españoles de dieciocho años han picado en estas tres carreras mil, mil y cien porque tienen cierto interés. Si luego hiciéramos remarketing, o sea que los persiguieramos con anuncios, a lo mejor seguiría alimentándose todo eso, pero vamos a seguir. De estos, cuando han entrado, han visto en la página donde han entrado, pulsa este PDF y bájate el programa de la carrera de literatura, de marketing o de matemáticas. Automáticamente los que se bajan ese PDF a cambio del mail y el nombre son leads de alta cualificación. Hemos aprendido que de un mercado de un millón de personas sacamos con una campaña 25 hot leads que luego debemos trabajarlos para que se conviertan en clientes. Cada vez, cada paso, tiene lo que nosotros denominamos un ratio de conversión. Necesitamos saber qué tanto por ciento se ha pasado de público a lead, qué tanto por ciento ha pasado a ser un lead de alta cualificación y qué tanto por ciento ha pasado a ser un hot lead o un lead caliente para saber sobre un universo de un millón de personas alcanzadas cuántos clientes podemos captar. Y no solo eso, como han demostrado un interés en la red o por teléfono o con un PDF concreto sobre una determinada carrera A, B o C, con estas acciones de generación de leads, la empresa, la universidad en cuestión, lo que está haciendo es aprender sobre cuál es el interés, qué es lo que demanda la gente en cada país. Con estas acciones alimentamos una base de datos y nuestra empresa tiene un conocimiento del mercado según las acciones y el país donde los haya tocado, los haya hecho una campaña de captación. Dicho esto, con este sistema de captación de generación de leads y sistema de segmentación por interés de carrera somos capaces de alimentar el conocimiento que puede estar incluso en una sola hoja de cálculo de todos los que están involucrados en nuestra universidad. Y saber que hay gran demanda de matemáticas en Italia, pero no hay demanda de matemáticas en España. Y orientar nuestro producto, o sea, nuestra carrera, a la demanda según lo que demande nuestro cliente. No os olvidéis, lo dijo Seth Godin, no crees un producto para tus clientes, detecta una necesidad y adapta tu producto a esa necesidad. Francamente, espero que esto te haya solventado la duda y puedes seguirnos en este canal en plandeenfoque.com Seguimos con más noticias, suscríbete si quieres aquí o puedes echar un vistazo a estos vídeos. Nos vemos en el próximo, eso espero, que te sirva de algo y que aprendas un poco más. Chao, un saludo. Chao. 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 ¡Gracias!